Oye papi, te estoy llamando para felicitarte por el día de los padres Y también para decirte que me hacen falta un par de tenis ¡Nuevo! 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 Dice mami que hace rato que no mandas el dinero de Sancho Pol Me hace falta una estillita ahí, ¿ok? Te estoy buscando Porque el dinero no me lo estás mandando Oh, oh Estás preocupándome Eh, eh No mandas estilla hace un mes ¿Qué está pasando? Ya me dijeron que te vieron jugando Oh, oh Que te estás metiendo en un burdel Gastándome estilla en un pastel Ven, haga siéntate Mira, mi chama, no hay dinero y punto No es más del asunto El dinero que te lo de tu padre nuestro Si no, busca tus pantas y no hay ningún rastro Que está insupor, ¿de qué? ¿Qué te pasa? Pregúntale a tu madre si no basta con la casa Que me dijeron que me pego hasta los tarros con el jefe En un motel, con mi carro Dale para allá, uh Con tu droga No voy a pagarte nada No me jodas Si no tiene un par de tenis, va a la escuela en chancleta Si no, uh, vende la bicicleta Porque el dinero no me lo estás mandando Oh, oh Estás preocupándome No mandas estilla hace un mes ¿Qué está pasando? Ya me dijeron que te vieron jugando Oh, oh Que te estás metiendo en un burdel Gastando mi estilla en un pastel Te violento Tú sabes que la pura no cree en invento Ya te entero que te dieron un aumento No me metas Más cuentos No entiendo Escucha, chame lo que te doy Escucha, chame lo que te voy Escucha, chame Dame un segundo, dame un segundo ¿Aló? Ven acá, chico ¿Tú no piensas mandar el dinero de tu hijo? Precisamente estaba en eso Estaba hablando con él Yo se lo voy a dar Me mandas el cheque de este mes Y del mes que viene Pa' que sepa Ok, ok De dos meses Ah, y le compras un par de tenis Y de marca Pa' que tú sepas No O si no te voy a tirar contra la corta A ti y a la bruja esa que está contigo No, no, no Está bien, está bien, está bien Feliz día a los padres Te desean Los Pichy Boys